Música Concondido entre los cerros del estado de Guadalajara Hay un pueblo muy bonito, de Anaguate que se llama Concondido de hombre valiente, y la mujer es viscera Y llegas a ese poblado, enamorado te quedas Donde tuve y un cariño, que el vecino me quitó Pero si buenos recuerdos, ese pueblo me dejó Música Y si alguien me preguntara, ¿qué me hace sufrir? Me diría que lo que siento, es estar mejor de ti Y a Juárez me despido, de pronto volveré A pasearme aquí en tu calle, donde yo me enamoré Donde tuve y un cariño, que el vecino me quitó Pero si buenos recuerdos, ese pueblo me dejó Donde tuve y un cariño, que el vecino me quitó Música 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 Música